Fiscalía Federal informa que no buscará un segundo juicio contra Félix Verdejo. La Fiscalía Federal informó que, por el momento, no buscará un segundo juicio contra Félix Verdejo por los cargos en los que un jurado no llegó a un acuerdo al emitir un veredicto en su contra el pasado 28 de julio. Verdejo fue declarado culpable en dos de los cuatro cargos que pesaban en su contra, secuestro y la muerte de un bebé por nacer, en relación a la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz. Mientras, el jurado no emitió un veredicto en los cargos de Karja Kindi en la violación a la ley de armas. En una moción presentada al Tribunal Federal el pasado martes, los fiscales Jonathan Gaffrey y Janet Collazo Ortiz indicaron que se reservan el derecho a volver a presentar las denuncias por Karja Kindi armas, pero no por el momento. Indicaron que mientras el Ministerio Público no pretende proceder con un segundo juicio en los cargos 1 y 3 en este momento, expresa sin embargo que se reserva el derecho de buscar una acusación en el futuro con respecto a los cargos en los que el jurado no llegó a un acuerdo. Cuando un jurado no emite veredicto en algún cargo, la Fiscalía tiene la oportunidad de buscar un nuevo juicio por esas denuncias en específico. En este caso, el Ministerio Público optó por solicitar, en la moción, la desestimación de esos dos cargos sin perjuicio, lo que significa que pueden volverlos a presentar. Los fiscales explicaron que la movida responde a conservar tiempo y recursos que serían gastados en un segundo juicio. En momentos en que ya Verdejo está encaminado a ser sentenciado a prisión por los cargos en los que sí fue encontrado culpable. También señalaron que dicha desestimación puede ayudar a una decisión más expedita en cualquier apelación del acosado. La sentencia está pautada para el 3 de noviembre en la sala del juez Pedro Delgado. Una mujer es ultimada por un hombre quien luego se privó de la vida en Caguas. Una mujer de 31 años fue ultimada a tiros esta mañana por un hombre en hechos que ocurrieron en el lugar de trabajo de la fémina en Caguas, precisó la policía. De acuerdo con la información preliminar, el individuo, identificado como Luisa Poventud Martínez, llegó a Degetao Store en dicho pueblo a bordo de un vehículo, descrito como un jeep, y, posteriormente, disparó contra Mary Lais Montañez. De inmediato, oficiales iniciaron la búsqueda del vehículo con las descripciones provistas y llegaron hasta una residencia en la calle Las Piedras de Bonneville Heights, donde en la marquesina encontraron el vehículo y, en su interior, un hombre sin vida. Preliminarmente, el coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar de investigaciones criminales, estimó que la mujer tenía unos 31 años, mientras que su presunto victimario, 67 años. Aunque ninguno de los implicados ha sido identificado, la policía teoriza que el victimario era un cliente habitual del negocio, pues su residencia ubica cerca del local. Se supo que el hombre laboró en el Instituto de Ciencias Forenses. La querella recibida por la policía llegó, en principio, como una persona herida de bala en el citado negocio, pero cuando las autoridades llegaron al lugar, la mujer no presentaba signos vitales. El reporte se recibió a eso de las 8 am. El Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, del área de Caguas investiga los hechos, en principio, como un feminicidio suicidio. Originalmente, la policía identificó al hombre como su presunta pareja. El plomero Juan M. Rodríguez Ortiz, de 40 años de edad, quien presuntamente asesinó a balazos a su hermano Luisa Rodríguez Ortiz, de 46 años, el pasado 18 de julio, fue sumariado esta madrugada en la cárcel de Bayamón, cuando no prestó la fianza de 800 mil que le señaló la jueza y María Cintrón Alvarado, al determinar causa para arresto por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia e infracciones a la ley de armas. Los hechos se escenificaron en el sector La Vega, en el barrio Piña, en Toa Alta, y fueron investigados por el agente Hugo Fernández y la sargento Omaira Arnaldi, bajo la supervisión del teniente Edward Craspo, del CIC de Vega Baja. La fiscal Jennifer Cancio ordenó radicar los cargos anoche, después de que el presunto fratricida admitiera los hechos, atribuyendo la discusión a una deuda por la venta de un automóvil. La vista preliminar fue señalada para el 13 de septiembre. Identifican a joven ultimado a balazos en Ato Rey. El joven enmascarado y vestido de negro que fue ultimado a eso de las 8.37 de la noche de lunes en la calle Suiza, en el sector Dávila y Yenza, en Ato Rey, fue identificado hoy como Jacob Lugo Cintrón, de 19 años de edad, quien era vecino de la calle Umacao, en Río Piedras. Según los hallazgos de la investigación, se presume que Lugo Cintrón viajaba en un vehículo con sus asesinos. Los individuos se detuvieron en la calle Suiza, detrás de la escuela Las Mercedes, un vecindario tranquilo. Al detenerse, lo sacaron del vehículo y comenzaron a dispararle, alcanzándolo en cerca de 30 ocasiones en la espalda. Los asesinos huyeron a toda prisa por el sector de los mitas dejando a los vecinos aterrorizados. Lugo Cintrón había sido arrestado en marzo por un caso de narcóticos. El agente Rafael González López, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal Luis Castro Rosso, iniciaron la investigación. Identifican a mujer ultimada en Trujillo Alto. La mujer cuyo cadáver con heridas de bala en la cabeza fue hallado a eso de las 8.20 de la mañana del miércoles a orillas de la carretera 843 en el kilómetro 0.8. Detrás del Centro Comunal de la Urbanización El Conquistador fue identificada por familiares. La inspectora Mabel Oliveras, directora del CIC de Carolina, indicó que se llamaba Luz Carrillo Hernández, de 47 años. Había sido fichada en el 2006 por un caso de drogas y para esa fecha vivía en el desaparecido Cacerío Torres de Sabana. No había sido informada como desaparecida. Vecinos del lugar oyeron disparos a la 1.07 de la madrugada de ayer. Entre el 1 de enero y la medianoche del 30 de agosto, la policía ha informado 395 asesinatos, una reducción de 83 comparado con el 2022. Según las estadísticas, 20 de las víctimas han sido mujeres mayores de 18 años y 3 menores. De las mujeres adultas, 10 han sido víctimas de violencia de género.